Más cosas, consejos, tratamientos, trucos, cuidados, hablamos de belleza, de salud, de nutrición y de bienestar. Y lo hacemos con los profesionales de Estela Belleza, un centro de referencia en Gijón con una larga trayectoria que ha evolucionado con el paso de los años, uno no se puede quedar estancado para ofrecer a sus clientes siempre lo último. Estela de abajo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, gracias. ¿Qué es Estela Belleza? ¿Cómo explicamos? Pues Estela es un centro de belleza y de medicina estética que Gijón abrió sus puertas en el año 75. Lo he dicho yo bien, entonces, aquello de la larga trayectoria, ¿no? Eso es. Y he dicho bien, supongo, aquello de hay que ir adaptándonos al paso del tiempo, a las cosas que se descubren, a la nueva aparatología, a estar siempre a la última, ¿no? Sí, eso es. Yo soy segunda generación ya del centro, entonces, bueno, aquí cada uno vamos poniendo nuestro granito de arena para ir progresando. ¿Y la filosofía del centro cuál es? ¿Cómo lo podemos explicar? Claro. Ante todo, nuestra premisa es la calidad siempre, tanto en los servicios que ofrecemos como en la calidad también de los productos. Eso es la parte fundamental. Luego también damos muchísima importancia a la formación. Tenemos una formación continua, reciclajes continuos, ya no solo por mi parte, sino por parte de... Del resto del equipo, ¿no? De todo el equipo. Entonces, bueno, eso hace que también el personal que trabaja con nosotros, pues sea un personal muy cualificado. Claro, para estar en la última, esto es como en otras profesiones, ¿no? Tenéis que reciclaros constantemente. Esto es un no parar. Aquí no te puedes dormir, yo creo, que ni una semana. Porque hay muchos cambios constantemente. Va muy rápido. Bueno, ya los iremos descubriendo poco a poco, que no me quiero adelantar. O sea, si yo le pregunto a Estela cuáles son los tratamientos que se ofrecen en el centro, lo va a tener difícil para hacerme un listado de todo, ¿no? Bueno, está complicado. Lo que pasa es que sí que hay como unos grupos generales, o sea, que lo podemos un poco englobar en lo que son todos los tratamientos faciales, la parte corporal. Hay una parte de bienestar también, que es lo que englobaría un poco los masajes, drenaje linfático. ¿Y existe lo que podríamos llamar el tratamiento estrella? Bueno, tratamiento estrella como tal, yo creo que no. Sí que hay un servicio, por así decirlo, que es todo lo relacionado con el tratamiento de las pieles grasas, que quizás sea el tratamiento que más alegrías nos ha dado al cabo del tiempo. Hay gente que dice, o sea, que considera que esa es como nuestra especialidad. Pero bueno, al final, después de tantos años y de tantos años obsesionados un poco con, no sé, pues con lo que decíamos, de crecer un poco como profesionales, pues yo creo que hoy en día cualquier tratamiento se estrella. Un centro como el vuestro es un centro para todo tipo de público, ¿no? Sí, va dirigido a todas las personas, a cualquier persona que quiera mejorar, algo que esté relacionado con nuestro campo. Pero vamos, hombres, mujeres, desde, no sé, pues nos han traído a niñas con 8 o 10 años, hasta, pues no sé, nuestros clientes más longevos, 98. ¿Qué tratamiento puede hacerse una niña de 8 años? Bueno, sobre todo son casos de mamás o papás con antecedentes de pieles grasas, con problemas, que, bueno, pues ante la llegada de primeros puntos negros, por ejemplo, pues ya se ponen un poquito en alerta. Entonces, por lo menos esas primeras consultas, pues ya recibimos a gente joven. Bueno, no sé qué pasa ahora, pero los peques cada vez nacen con más problemas en la piel o se dan más casos. Así estamos. Ahora tiene sentido, claro, este tipo de tratamientos. Para todos los públicos, insistiendo en una cosa que a mí me gusta mucho, esto de la belleza, no es solo cosa de ellas, de nosotras, es también cosa de ellos y cada vez más, ¿no? Los hombres se cuidan estéticamente, ¿no? Sí, les cuesta más dar el primer paso, les cuesta más lo de iniciarse, pero, bueno, una vez que rompen esa pequeña barrera, pues luego ya enseguida entran muy bien. ¿Qué tratamiento de este tipo se puede considerar un tratamiento de lujo, algo inalcanzable para algún tipo de público? A ver, no vamos a discutir que sea una cosa de primera necesidad, o sea, ¿por qué no? Accesible para todos, pues bueno, depende un poco de qué tratamiento, de con qué frecuencia se vaya a realizar, pero vamos, que nuestros servicios van desde los 9 euros hasta, bueno, pues lo que queramos. Lo que uno se puede imaginar, claro, hay tratamientos muy complicados, ¿no?, de realización. Hay tratamientos más complicados. Técnicamente hablando. Eso es, hay tratamientos también que a lo mejor solo a nivel cosmético ya llevan un coste importante. La parte a veces también de la tecnología, pues a veces nos encarece un poco, depende. Pero bueno, ahí cada uno sabe lo que está dispuesto a invertir en sí mismo y a veces es más eso que el hecho de que sí puede o no puede permitirse. Ya hablaremos algún día de aquello del concepto de belleza y de salud, que creo que tenemos que tener las dos cosas paralelas, pero lo dejamos para otra semana. Invitamos a quienes nos están escuchando a que se acerquen a haceros una visita. Tenemos que decirles, por si hay algún despistado, ¿dónde estáis? Pues estamos en la calle Ruiz Gómez, número 11, en la primera planta. Y vuestro número de teléfono, porque supongo que es importante pedir una cita previa, ¿no? Eso es, trabajamos con cita previa y el teléfono es 985-17-14-14. 985-17-14-14. Recuerden, Estela Belleza, y ya lo he dejado caer, iremos descubriendo otras cosas en próximas semanas. Gracias, Estela. Hasta luego, adiós. Estela Belleza, y ya lo he dejado caer, iremos descubriendo otras cosas en próximas semanas.